¡Sí, sí! ¡Y otra vueltecita! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! Y otra canción que le pertenece a la taquillera internacional dice... Una mañana saliste a por ti, diciendo que ibas de compra a la quinta. Una mañana saliste cariñita, diciendo que ibas de compra a la quinta. Y nunca volviste, y no regresaste, y no me siento sola, cariñito. Y nunca volviste, y no regresaste, y no me siento sola, cariñito. Una mano arriba, y otra mano arriba, una mano arriba, y otra mano arriba, dice... Mira en la casa, mira en los hijos, ¿cómo has de creer? ¡Míralo, míralo, míralo! Hasta la perra te traje. Mira en la casa, mira en los hijos, ¿cómo han quedado? ¡Oh, ya! Hasta la perra te traje. Mi amor, te fuiste, te llegaste con ella, hasta en la perra te traje. Otra canción que nos pertenece, señores, tu taquillera. ¡Y eso! ¡Sentando, sentando! ¡Y eso! ¡Y una vueltita! ¡Y eso! ¡Sentando, sentando! ¡Y eso! ¡Y una vueltita! ¡Abajito, abajito, 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 abajito! ¡Mira! ¡Arribita! ¡Arribita, arribita, arribita, arribita! ¡Cántalo, Llané! De una mañana saliste amorcito, diciendo que ibas de compra a la pita De una mañana saliste cariñito, diciendo que ibas de compra a la pita Y nunca volviste, y no regresaste, y yo me siento sola amorcito Y nunca volviste, y no regresaste, y yo me siento sola amorcito Y esa vueltecita, y otra vueltecita, y esa vueltecita, y esa vueltecita mami dice Mira en la casa, mira en los hijos como este canto, hasta la perra detrás Mira en la casa, mira en los hijos como este canto, hasta la perra detrás Original y auténtica Mira en la casa, mira en los hijos como este canto, hasta la perra detrás Mira en la casa, mira en los hijos como este canto, hasta la perra detrás Y Ana Flores, eres auténtica, internacionalmente reconocida, taquillera Si señor, porque somos y seremos creadores de este bonito estilo Tu taquillera internacional, ahora, vamos, ven Una vuelticita Una vuelticita Y una vuelticita Así, así Una vuelticita Eso Eso Sabateadito Así, así Sabateadito Así, así Sabateadito Así, así Rico Hola Juno Valdés Andrés Parricha Hermosa Y yo Y Alan Aquí estamos Los espías de El amor De El amor De El amor Los espías De El amor De El amor Y Acerroni Sí, señor, desde mi Perú, Cusco. Obligo en el mundo, señores, para todo el mundo. Ahora, en canto al niño, internacional. Sí, o no. Y ese pasito, chicas, ese pasito se baila, sí. Y ese pasito se goza, sí. Y ese pasito se baila, sí. Y ese pasito. Internacionales. Espíos. Fuevanse, fuevanse. ¡Para vos! ¡Desde el Cusco! ¡La Maravilla del Mundo! ¡Internacional taquillera! Y a Neclobrez. ¡Oh, lo dudas!